En este vídeo vamos a hablar de cuáles son los libros que necesitamos para aprender sobre microcontroladores, así que comencemos. Para eso voy a recomendar ciertos libros que son para Simbler y otros libros que son para Zen. El primero de ellos es del microcontrolador PIC16F84A. Este libro que tiene como autor Enrique Palacios es una joya realmente porque tiene unos ejercicios tremendos. Usa el microcontrolador PIC16F84A. Este libro te explica paso a paso cómo usar este microcontrolador y además de eso usa el lenguaje Assembler que te lo explica de manera detallada, te dice para qué es este beat, para qué el otro, todas las funciones. Es una joya realmente si quieres aprender con el PIC16F84A y en Assembler. El siguiente libro que te recomiendo para Assembler es el microcontroller Theory and Application with PIC18F. En este caso viene a ser de este autor que la verdad no sé cómo se pronuncia, pero para que veas un poquito más del índice vamos a mostrarte, explica como te digo del PIC18F y todo lo explica en el lenguaje Assembler o Ensemblador. Y como puedes ver acá tiene bastante información. Vamos a ver en la página 235 que muestra sobre el timer 0. Estamos viendo justo los timers, te explica cada beat, cómo hacerlo, algo como que funciona. Realmente te dice toda la teoría de cómo funciona, como un contador, diagrama de bloques. Y si tú bajas un poco más, te dice también cómo hacerlo en Assembler. Claro que no usa el 18F4550, usa el 18F4321, pero podría ser una base para aprender Assembler con un PIC18. El otro libro que te voy a recomendar es el de microcontroladores PIC, Diseño Práctico de Aplicaciones Segunda Parte. Es el de José María Angulo, de Susana Romero y de Ignacio Angulo. Y bueno, como ves, usa el PIC16F87 y el PIC18F. Este libro tiene un poco más de teoría, no es tanto diferente al Assembler. Bueno, también tiene varios ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte te muestra que es una gama alta, gama baja, no mejorada, los PIC16. Te muestra lo que son las interrupciones, los registros, los puertos. Tiene bastante información. Por ejemplo, vamos a ir al timer 1, a la estructura, y te dice cómo funciona, como temporizador, como un contador. O puedes ver, te muestra bastantes cosas. Te dice cómo configurarlo, todo eso, cada bit, cada byte, cada registro. Y también te enseña un ejemplo, como por ejemplo, acá puedes ver que tiene un LCD y está usando el timer 1, el timer 1. Y acá usan el PIC16F873. Que también podría ser una base para aprender Assemblador y con los PIC16. Hemos visto tres libros en los cuales podemos usar el PIC16F84A, el PIC18F y otra vez el PIC16. En este caso, los tres hablan sobre el lenguaje Assembler. Hay uno que está en inglés y los otros en español. También te voy a recomendar que en mi canal yo he hecho varios libros sobre el PIC16F84A en Assembler, usando este libro como guía. Y el cual es una joya. Es una joya el libro y los videos también, obviamente. Ahora, ¿cuáles son los libros que yo recomiendo para el lenguaje C? El primero de ellos, aunque no tiene que ver nada con mi controlador, es el de Fundamentos de Programación de Luis Joyanes. Es que este libro, en su tiempo, creo que 2012, 2013 lo estudié. Y más o menos puede ver, te enseña un poco de lo que es pseudocódigo y también el diagrama de flujo. Que en realidad también, o sea, tú ir al diagrama de flujo, ¿para qué más o menos eso de ahí que tiene que ver? Pues te enseña mucho de las condicionales. Te enseña del if, del else, del while, del do, del switch. Te enseña la base, ya que no solamente conoces el diagrama de flujo, pero también conoces el pseudocódigo. Cómo es que normalmente debería inscribirse o cuál debería ser la lógica para que funcione, digamos, un programa. Te enseña más a ver eso, digamos, por dentro, ¿no? De un C. Si tú quieres que haga esto, ¿para qué? ¿Por qué? Esto creo que es un libro, aunque no tiene nada de microonduladores, creo que es muy bueno para aprender un poco del lenguaje C. Claro que alguna parte también tiene más de lenguajes, otro lenguaje de programación. Este no es un libro, pero es una página y es el microchipdeveloper.com. Y por ejemplo, si tú esto lo buscas en Google, pues vas a ver que sale bastantes opciones. Tú entras en Fundamentos DC y si tú miras acá en la parte izquierda vas a ver que sale toda una lista de contenidos, ¿no? Acá también en la parte de en medio puedes encontrar y está dividido entre comentarios, las variables, el incluir, los integrales, las variables en este caso están definiendo. También las operaciones aritméticas, división, más abajo también lo que es el booleano, el if, el else, el switch, el while, el do while. Entonces, y varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a ir al while, while loop. Y acá lo que te dice es que te define ese while do. Dice cómo más o menos debe estar y te muestra un diagrama de flujo, ¿no? Más o menos estar, esa expresión, true y siempre sigue este loop, ¿no? Hasta que sea falso. Y más o menos acá también te da como que un ejemplo de que esto si es menor a cero, pues es igual a cero, perdón. Y le dices mientras que sea menor a cinco va a decir eso de acá, ¿no? Y eso es lo que te va a mostrar siempre el mensaje. Que justamente te enseña así como lo puedes ver con pequeñas páginas un ejemplo y va aumentando, aumentando. Por ejemplo, luego vienes a array, los proyectos, a las funciones, a las estructuras y muchas más cosas. Y obviamente yo tengo un tutorial sobre el lenguaje C y es usando el PIC18F4550. Estoy haciendo publicidad para mi canal, ya que YouTube no quiere yo me lo hago mismo. Y bueno, también ahí tengo varios videos que tengo hasta ya el usar, si no estoy mal, desde el LED hasta el usar. Trato de explicar un poquito cómo es el lenguaje C. Y esas serían todas las recomendaciones que tengo para que puedas aprender el lenguaje Assembler y el lenguaje C. Espero que te ayudan, que te sirvan mucho para aprender todo esto. Y como última recomendación tal vez, es que la manera o la mejor manera de aprender es haciendo, haciendo algo. Si te ocurrió o viste un video por ahí, hazlo, prueba. Si yo hago un video, modifícalo, cámbialo. Es la mejor manera de aprender haciendo tus propios proyectos, propios programas. Y así vas aprendiendo poco a poco. Y si tienes algún libro que recomendar, te invito a que lo dejes en la parte de abajo en los comentarios. Y de repente le puedo ayudar a otras personas, ¿no? Que están buscando más información o necesitan un libro extra. Así que, muchas gracias. Conmigo sería hasta otro video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chau, chau.